¡Puesos aplausos, señor! ¡Campión Provincial! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Suena la música y empezamos a cantar y bailar! ¡Fuente los aplausos para el Centro Cultural! ¡Los cantos de Cocho Cusma! ¡Campiones Provinciales! ¡Campiones Provinciales! ¡Fuente los aplausos para el Centro Cultural! ¡Campiones Provinciales! ¡Campiones Provinciales! ¡Campiones Provinciales! ¡Campiones Provinciales! ¡Gracias! 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 Vamos, Augustito Mejerro ¡Muyo, mayorespa! ¡Muyo, mayorespa! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 De esta manera se destine esta aparición minvio! ¡Troco cumpleaños este es Kuchu Kusma! ¡Kuchu Kusma, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!